Música Podría llevar como subtítulo Patrimonio oral, la experiencia de Marrakech. Mi primer contacto con la literatura oral en la plaza de Shema el Efna de Marrakech me condujo a una reflexión sobre la especificidad de la escrita a partir de las diferencias existentes entre ambas. Mientras en la comunicación oral, el locutor puede referirse en todo momento al contexto. Esto es, a una situación concreta y precisa, común a todos los auditores y espectadores de La Jalca o Anillo de Espectadores, en el campo de la literatura escrita, el autor y el lector no tienen nada en común salvo el texto compuesto por el primero y el dato de pertenecer por nacimiento o por aprendizaje a una misma comunidad lingüística. El hecho de que al leer, por ejemplo, una novela, la comunicación no se establezca entre un locutor y un auditor con idéntica o aproximada experiencia del mundo, como es en el caso de la literatura oral, sino entre un narrador y un lector, ocasiona que el primero no pueda verificar si el segundo posee en el momento de la lectura el conocimiento del contexto que da, por supuesto, el texto narrativo. Él explica que el lector alejado del texto en el tiempo y o en el espacio requiera un intermediario que recree las situaciones contextuales para suplir, precisamente, la ausencia de situación. Les citaré dos ejemplos sacados del Quijote. El primero de ellos, en la primera página del primer párrafo, del primer capítulo, de la primera parte, cuando se nos habla de la dieta de Don Quijote, dice «Duelos y quebrantos los sábados». Un lector de hoy no puede entender esta frase. Hay que precisar que en España no se ha hecho un gran esfuerzo para interpretar esta frase, pero en el cancionero de burlas conducentes a risa figura una serie de poemas de un poeta judío del siglo XV, un poeta muy popular, conocido por el ropero. Y en uno de los poemas él se burla, es un poeta judío, él se burla a menudo de sí mismo. Y en uno de los poemas dice «Un día en que, encontrándome de viaje, no hallé sino tocino y hube de mercar de él». Y entonces el poema termina diciendo «Y entonces para mi mayor duelo tuve que quebrantar la jura de mis abuelos». Es decir, que aquí el conocimiento de este dato es importante para ver que ya en el primer párrafo de la novela ya hay una alusión al hecho de que Don Quijote nos es presentado como un cristiano nuevo, es decir, descendiente de conversos. Otra, más tarde, al referirse a Dulcinea del Toboso, Cervantes nos dice, por ejemplo, pertenecía a los nobles linajes del Toboso. Una encuesta, un estudio que se ha hecho, ha demostrado que en el Toboso, en la época de Cervantes, solo vivían los moriscos. Es decir, que Dulcinea del Toboso era una morisca y naturalmente se estaba burlando de la pureza de sangre y de los linajes, etc. Le digo como ejemplos de que cuando hay a veces que reconstituir el contexto porque en nuestro conocimiento del mundo no es el mismo que el de los contemporáneos de Cervantes. En la Jalca nada de esto es necesario. El cuentista se dirige directamente al corro de espectadores y cuenta con su complicidad. El texto que recita o improvisa funciona como una partitura y conceda al intérprete un amplio margen de libertad. Los cambios de voz y de ritmo de declamación, de expresiones del rostro y de movimientos corporales, desempeñan un papel primordial. Como le señalé ayer, una obra en apariencia sacra puede ser parodiada y rebajada a un nivel escatológico. En los cuentos infantiles y gestas caballerescas, el amplio uso de números cinegéticos y paralingüísticos subraya la magia, la fuerza o el dramatismo de los episodios narrados. Poco a poco, conforme mejoraban mis conocimientos del Darija, el árabe dialectal marroquí, pude apreciar la riqueza y variedad de las tradiciones orales de la plaza de Marrakech. Junto a la audición de obras clásicas, Las Mil y una Noche, Lantaría, que es una gesta caballeresca, y de leyendas populares, Shahá, Aisha Kandisha, participé como espectador en las improvisaciones burlescas y a veces pantomimas sexuales de jalaiquís de gran clase, como los hoy fallecidos Saruj y Baxís. Ambos se expresaban llanamente en el dialecto de los espectadores y recurrían a unos eufemismos cuya ganzúa poseían estos merced a su asiduidad a la plaza. Uno de los primeros comentaristas europeos de los relatos de la Jalca, en este caso una comentarista, la doctora Legey, escribía en el prólogo a una excelente antología de cuentos populares Marraxís, publicada en 1926. Es sumamente difícil transcribir un cuento en la plaza pública. Los cuentistas, en efecto, mediante repeticiones, acompañamiento musical con el guembrí o el tamborín, cantos intercalados, una mímica expresiva, interpretaciones invectivas destinadas a mantener al auditorio en suspenso, transforman el cuento en un verdadero escenario en el que el público desempeña su papel. Sería preciso, está escrito en 1926, un aparato grabador para transcribir el relato, cuyo hilo se pierde en medio de incidentes de toda índole. Fin de la cita. Esta forma de narración había sido captada agudamente por Cervantes. Los cuentos, escribía en el coloquio de los perros, unos encierran y tienen gracia en ellos mismos, otros en el modo de contarlos. Quiero decir que algunos hay que aunque se cuenten sin preámbulos, dan contento. Otros hay que es menester vestirlos de palabras y con demostraciones del rostro y de las manos y con mudar la voz se hacen algo de no nada y de flojos y desmayados se vuelven agudos y gustosos. El arranque de los cuentos no ha variado gran cosa desde la época en que los hermanos Tarot en 1920 y Elías Canetti treinta años después visitan la plaza. Los cuentos suelen empezar a vía y no vía como no hay sino Dios presente en todas partes o o bien en el tiempo en que los ciegos cosían y los paralíticos saltaban por encima de las murallas y a continuación vean el cuento. Estos puntos de partida cambian en función del tema narrado y de la tradición a la que se adscribe el Halaiki. Para atraer la atención del público que vagabundea por la plaza los cuentistas emplean toda clase de recursos. Hace treinta años Saruj agarraba un borrico lo levantaba pulso sobre sus hombros los rebuznos del animal convocaban inmediatamente a una multitud alrededor de él. Él me explicó el origen de esto él antes recitaba el Corán el libro religioso de los musulmanes el libro sagrado y nadie le escuchaba. Entonces un día irritadísimo cogió un burro lo levantó entonces todo el mundo vino alrededor de él y entonces él increpó a la gente diciendo cuando recitaba la palabra de Dios ninguno me escuchaba y ahora estáis venís a mí para oír los rebuznos de un burro. Entonces a partir de ahí empezó su carrera de cuentista y seguía mientras fue joven levantando el borrico para que era una forma de convocar a la multitud. Otros halakis prorumpen en gritos o fingen una pelea con alguno de sus compadres a fin de asegurarse de la presencia de los espectadores y evitar que vayan al corro vecino aún hoy como en la época de la doctora Legey algunos cuentistas increpan a los desertores a los que quieren abandonar su corro para ir al corro vecino dice los que sois malos hijos largaos con lo cual aquellos no se atreven a dejar la halca y permanecen a la escucha de sus palabras hay muchos recursos de este estilo en la lectura del espacio de Jemal Efna que es el capítulo final de mi novela de Macbara me refiero a esto y les leo un fragmento de este texto competencia feroz de la halca coexistencia de múltiples simultáneos reclamos libre abandono de cualquier espectáculo tras la novedad excitación del corro vecino necesidad de alzar la voz argumentar pulir la labia afinar el gesto forzar la mueca que captarán la atención del viandante o desenquedanarán irresistiblemente su risa cabriolas de payaso agilidad de saltimbanquis tambores y danzas en agua chillidos de monos pregones de médicos y herbolarios irrupción brusca de flautas y panderetas en el momento de pasar el platillo inmovilizar entretener seducir a una masa eternamente disponible y mantarla poco a poco al territorio propio distraerla del canto de sirena rival arrancarle al fin el brillante dirham que premiará fortaleza tesón ingeniosidad virtuosismo pero en este gran crisol de culturas populares que es la plaza de Jamal Efna convergen otras dos tradiciones la bereber y la subsahariana de los egnawa o descendientes de esclavos de una popular cofradía marroquí los ritos de esta cofradía por cierto se parecen mucho a las de los esclavos los descendientes de esclavos africanos de Cuba es decir los lukumis los abacuas las ceremonias de trance etcétera la primera la tradición bereber ya se trate de cánticos o recitales en tamaziz o susí abarcan su registro poemas de amor elegías y obras de crítica moral y social la segunda la cnawa contiene un vasto repertorio de invocaciones y preces empleadas en las ceremonias de trance ritual un reciente estudio del profesor Hamid Moukadem reúne en un volumen las grabaciones del autor a los actuales cuentistas de las tres tradiciones y será publicado próximamente con el patrocinio de la UNESCO el punto de partida de mis reflexiones se extendió a lo largo de los años a las relaciones existentes entre la literatura oral y escrita la interdependencia entre una y otra en las culturas europeas y árabes que conozco muestra que la oral alimentó la escrita al ser codificada y repertoriada y esta a su vez influyó en aquella al introducirse en el circuito del relato oral numerosos textos medievales tanto poéticos como narrativos fueron escritos para ser recitados y una lectura adecuada de los mismos requiere tomar en consideración su dimensión auditiva y paralingüística como señalé en mi primera lectura el sector más innovador y revulsivo de la narrativa del siglo XX entronca con algunos elementos básicos de la tradición oral sus novelas nos invitan a una lectura en voz alta la única que permite apreciar de modo cabal la riqueza de su propuesta en lo que a mi concierne he de señalar la importancia del estímulo de la oralidad de la plaza en cuanto he escrito desde mi novela Macbara y su lectura del espacio en Jema Alefna sin dicho incentivo mi obra sería probablemente distinta la audición esto es la presencia simultánea del autor o recitador y del público adiestrado a su escucha conceda a los textos poéticos narrativos una dimensión nueva como en tiempos de Chaucer Boccaccio Juan Ruiz Imzaid o Alhariri una continuidad soterrada enlaza el medioevo con la vanguardia literaria del siglo que termina evoco de nuevo la cita de Bachtin una obra no puede vivir en los siglos venideros si no se alimenta de los siglos pasados todo lo que pertenece tan solo al presente está condenado a morir con él les voy a leer aquí unos fragmentos de la lectura del espacio de Jema Alefna que compone el capítulo final de mi novela Macbara para que vean la influencia de la prosodia o del ritmo en la propuesta literaria de la obra se trata pues de la lectura del espacio de la plaza de Jema Alefna para facilitar el primer contacto la guía de bleu aconseja subir al atardecer a la terraza florida de algún café cuando el sol incendia el paisaje urbano y es posible atalayar en su esplendor la ubicua improvisación de su fiesta Fodor propone al revés una irrupción matinal por Bavefteu a fin de captar muy a lo vivo el increíble bricabrac de sus mercados Nazel Bedecker Paul más precavidas sugieren una aproximación leve y discreta pillarla de flanco sin prevención ni aparato y dejarse arrastrar por el gentío hasta desembocar inopinadamente en ella culer local bricabuey fascinación y sin embargo como una araña como un pulpo como un cien pies que se desliza y escurre bulle forcejea elude el abrazo veda la posesión todas las guías menten no hay por donde cogerla agora representación teatral punto de convergencia espacio abierto y plural vasto ejido de ideas campesinos pastores áscaris comerciantes chalanes venidos de las centrales de autogares estaciones de taxis paradas de coches de alquiler somnolientos amalgamados en una masa ociosa absortos en la contemplación del ajetreo cotidiano acogidos á la licencia y desenfado del ámbito en continuo veleidoso movimiento contacto inmediato entre desconocidos olvido de las coacciones sociales identificación en la plegaria y en la risa suspensión temporal de jerarquías gozosa igualdad de los cuerpos pasear lentamente sin la esclavitud del horario siguiendo la mudable inspiración del gentío viajero en un mundo móvil y errático adaptado al ritmo de los demás en gracioso y feraz nomadismo aguja sutil en medio del pajar perdido en un mare magnum de olores sensaciones imágenes múltiples vibraciones acústicas corte esplendente de un reino de locos y charlatanes utopía paupérrima de igualdad y licencia absolutas tras sumar de corro en corro como quien cambia de pasto en el espacio neutral de caótica delirante estereofonía panderetas guitarras tambores rabeles pregones discursos azoras chillidos colectividad fraterna que ignora el asilo el gueto la marginación orates monstruos extraños campan a sus anchas exhiben orgullosamente muñones y lacras increpan con ademán furioso a los transeúntes sabonarolas ciegos mendigos reptantes recitadores coránicos posesos energúmenos cada uno con su tema cuestas escudado en su locura como un caracol a contrapelo de un público indiferente burlón compasivo vivir literalmente del cuento de un cuento que es ni más y menos el de nunca acabar ingrávido edificio sonoro en deconstrucción perpetua lienzo de Penélope tejido destejido día y noche castillo de arena mecánicamente barrido por el mar servir a un público siempre hambriento de historias un tema conocido entretener su suspenso con sostenida imaginación recurrir si conviene a las tretas y artimañas del mimo alterar los registros tonales desde bajo a tenor los oyentes forman semicírculo en torno al vendedor de sueños absorben sus frases con atención hipnótica se abandonan de lleno el espectáculo de su variada mimética actividad onomatopeya de cascos rugido de fieras chillido de sordos falsete de viejos bozarrón de gigantes llanto de mujeres susurro de enanos a veces interrumpe la narración en su punto culminante y una expresión inquieta se pintan los niños pasmados a la incierta luz del candil viajes y proezas de antar diabluras de Aisha de Bana anécdotas de Harune Rashi invitan al público a una participación activa operan sobre él como un psicodrama construyen mediante un juego de identificaciones y antagonismos los rudimentos de su embrionaria sensibilidad cuando Sejá se presenta palacio vestido y desnudo a pie y a caballo riendo y llorando una carcajada fresca premia su industria y la burla ingeniosísima del sultán reino ideal donde la astucia obtiene la recompensa y la fuerza bruta el castigo utopía de un dios equitativo de designios profundos y honrados antídoto necesario de la vida pobre y descalza el hambre insatisfecha la realidad inícuo el zarandeado embaucador lo sabe y abreva elocuente su sed de aventuras los duendecillos con chilaba son su único ganapán lento con paciencia de araña los aislará del mundo capsulados en leve burbuja su sutil invisible cárcel verbal y finalmente anochecer cuando la feria se vacía bailarines tambores rapsodas flautistas se van literalmente con su música a otra parte disgregación paulatina de los corros muchedumbre afanosa e inquieta como colmena amenazada de destrucción lenta emergencia de espacios despejados enrevesada telaraña de cruces y encuentros en la vasta y sombría esplanada mujeres cabizbajas aguardan pacientemente en cuclillas un rasgo tardío de caridad tiendecillas y bazares recogen sus existencias y lámparas de petróleo iluminan teatralmente nuevos puntos de convergencia y reunión figones de quita y pon cocinas ambulantes trevejos y hornillos listos para la cena olores de fritura y potaje comino té con hierbabuena que avivan el apetito del caminante y lo traen a los banquillos laterales del tenderete de su elección sucesión de luminosos bodegones proyectados en una linterna mágica ilustraciones de alguna remota edición de las mil y una noches con mercaderes alfaquís artesanos mancebos de botica estudiantes coránicos pintados sobre un fondo de calderos de chorva broquetas asadas sartenes humeantes cestillos de fruta cuencos de aceitunas fuentes de ensalada escarlata con precisión y minucia difíciles de esfumar aprehensión del universo a través de las imágenes de cerezada o aladino la plaza entera abreviada en un libro cuya lectura suplanta la realidad por muy diversas razones la fragilidad por no decir la precariedad del espacio público de la plaza de Marrakech es para mi un tema de preocupación recurrente creado por un conjunto afortunado de circunstancias algunos documentos señalan su existencia a mediados del siglo XVI el espectáculo de la plaza corre el riesgo de desaparecer y ser barrido por los embates de la modernidad incontrolada que amenazan nuestras vidas y obras considerado aún hasta fecha reciente por una buena parte de la élite europeizada de Marruecos como un residuo tercermundista de hecho la plaza fue cerrada temporalmente después de la independencia del país pero la presión popular obligó las autoridades a abrirla de nuevo se da la paradoja de que lo estimado por aquella anacrónico sea visto como modelo deseable y como tal digno de imitarse por los urbanistas de las sociedades técnicamente avanzadas del llamado primer mundo un ámbito de encuentros y comunicación social en donde personas de todos los orígenes y clases pueden comer regatear pasear darse cita y disfrutar de la riqueza y variedad de su espacio en movimiento continuo como dije ya hace bastantes años la plaza puede ser destruida por decreto pero no puede ser creada por decreto tomar conciencia de ello contribuiría sin duda a salvarla el aumento del tráfico rodado la degradación ambiental y sobre todo algunos proyectos inmobiliarios en contradicción flagrante con las cláusulas de protección de la ley de 1922 proyectos que de llevarse a cabo desfigurarían para siempre el entorno de la plaza son lo suficientemente graves como para alentar una movilización internacional en defensa de este patrimonio oral e inmaterial en peligro tras la reunión de expertos venidos de áreas muy distantes y distintas reunión organizada por la UNESCO en Marrakech en junio de 1997 sabemos con certeza que es el único lugar del planeta en el que todos los días del año músicos cuentistas bailarines juglares y bardos actúan ante un gentío numeroso y que sin cesar se renueva la plaza nos ofrece un espectáculo permanente en el que se desdibuja la distinción entre actores y espectadores todo el mundo puede ser lo uno o lo otro si lo desea frente al rodillo compresor de unos medios informativos que homogeneizan y empobrecen nuestras vidas capsulándolas en la lobreguez teledirigida de lo privado Gemález opone el ejemplo del espacio público que invita a la sociabilidad gracias al humor tolerancia y diversidad creado por sus poetas pícaros y cuentistas la adopción por la conferencia general de la unesco y el concepto de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad aporta un sostén decisivo a nuestro empeño en preservar del peligro de extinción a un número incontable de tradiciones orales y musicales de saberes y prácticas artesanales así como a sus tesoros vivos hoy ya no es posible alegar ignorancia ante el hecho de que toda esa riqueza cultural que fue el núcleo seminal de lo que denominamos alta cultura puede ser barrido si no acudimos a socorrerlo como escribía mi amigo el escritor Carlos Fuentes refiriéndose a las comunidades indígenas de México cada vez que un indio muere es toda una biblioteca la que muere con él muchas gracias maestro antes de pasar a nuestro público presencial y posteriormente al virtual algunas preguntas yo quisiera preguntarle bueno tantas cosas porque nos ha llevado usted por una serie de caminos tan llenos de vida dentro de la literatura pero fundamentalmente ¿cómo podríamos nosotros explicar más la presencia de Cervantes dentro de este de esta unión de literatura oral y escrita? Bueno Cervantes era un analista y un crítico literario extraordinario como lo demuestra la lectura de sus obras en el en el caso de la oralidad ya no es un elemento esencial en su obra lo fue hasta la invención de la imprenta incluso es posible hacer una lectura en voz alta de Lazarillo y encontrar la prosodia el ritmo de la obra yo recuerdo que tardé mucho pero logré logré encontrarle este ritmo y esta prosodia esto desapareció prácticamente con la invención de la imprenta y es en el siglo XX cuando a través de autores de la clase de Joyce de Selin de Arnold Schmitt de Carlos Emilio Gada o más próximos a nosotros como Guillermo Cabrera Infante pues hay esta esta influencia ya no de la mímica de la gestualidad que resulta imposible fuera de una escenificación en la plaza pública pero no en la lectura privada pero si el ritmo y la prosodia creo que los textos que les he leído les hacen ver que el sistema de puntuación que yo empleo de dos puntos entre una frase y otra no es en modo alguna una arbitrariedad sino que es el texto el que impone este tipo de ortografía podemos decir porque a lo mejor la primera frase comunica con la segunda a través de los dos puntos y la segunda con la tercera a través de los dos puntos pero ya la tercera a lo mejor no comunica con la segunda y no se ha cortado el hilo narrativo es decir era la única manera de expresar este este elemento de prosodia que compone una gran parte de mi obra novelística por ejemplo gran parte de la reivindicación del conde don Julián no la totalidad gran parte de la totalidad de Macbara las virtudes del pájaro solitario son obras que han sido escritas para una lectura ideal en Bozalda donde el ritmo la prosodia la desempeña desempeña un papel fundamental por eso siempre que he podido he procurado hacer en algunas universidades españolas lecturas públicas por ejemplo de Macbara en lugar de firmar ejemplares en el corte inglés preferí hacer una una lectura en una docena de universidades para que adiestrar a los estudiantes a la escucha del texto esta experiencia fónica que de algún modo entronca con la literatura del pasado para mí ha sido siempre muy importante muy bien ahora que menciona a Cabrera Infante pues Cabrera Infante o Manuel Puig tienen mucho ese tipo de recursos y son autores de literatura latinoamericana que de alguna manera son como usted dice ahora que usted estaba leyendo esos fragmentos de Macbara a mí me remontó en que no es importante solamente saber leer es decir saber leer con la vista en el texto sino saber de alguna manera interpretar el texto ya cuando se lee oralmente otro aspecto que yo quería preguntarle y que me llama mucho la atención es cuando usted menciona Bactin y menciona el medioevo y menciona el fin del siglo pasado qué sucede con ese lenguaje en acción que también está en Macbara es decir en la plaza y luego se detiene en cada uno de los personajes es decir cómo Goiti Solo trabaja con esa experiencia para llevarla al texto es un sistema con el origen cada cada novela tiene su su historia digamos porque nunca desde la reivindicación del condenjolian nunca escrito a partir de un plano de un proyecto parte de una imagen de una frase concretamente en la reivindicación del condenjolian fue esta frase Adiós Madarastra Imunda País de Siervos y Señores que inspirada en el bellísimo verso del Hermondo y fue a partir de ahí que surgió la novela que yo diría que hubo como un crecimiento genético y todo lo que he hecho después prácticamente nunca nunca he partido de un plan empiezo sin sin saber lo que va a ser la novela es esta aventura de la escritura lo que lo que me importa y lo que voy haciendo es poco a medida que el texto avanza me doy cuenta de lo que he hecho entonces empiezo a atar cabos pero diría que lo comparo siempre como sería al subir una escalera y al llegar al tercer escalón me doy cuenta de los dos escalones que he subido pero aún no puedo mirar lo que tengo delante en el caso de Macbara el origen fue este como les conté quería hacer una introducción a la lectura del arcipreste y me pareció que el lugar ideal para leer el libro de buen amor no era un aula universitaria sino la plaza de Marrakech entonces para crear el contexto de mi lectura escribí el capítulo final o sea empecé lo que ahora es el capítulo final de Macbara fue lo primero que escribí esta lectura del espacio de las que les he leído unos fragmentos ahora luego surgió el grillo de buen amor entre la historia entre este ángel expulsado de un paraíso y este inmigrante y este amor posible imposible que se combina a lo largo de la novela este fue digamos el origen en otras obras pues el origen ha sido muy distinto pero siempre arranco a partir de una experiencia concreta de una imagen de una frase que me estimula y siempre digo que mi intervención en el texto es muy leve que parece que el texto se escriba por sí solo Sí una última pregunta para pasar a nuestro público presencial podría decirse que esa relación entre el oral y lo escrito es decir de un lado a otro el texto escrito hacia el oral y el oral hacia el escrito es lo que mantiene en parte la literatura viva Yo creo que sí aunque lo que puede ser la literatura oral es una literatura muy amenazada por eso mi intervención ante la UNESCO cuando escribí este texto sobre la plaza que se titula Patrimonio oral de la humanidad tuve la la grata sorpresa de ver que el entonces director general de la UNESCO leyó este texto y tuvo una entrevista conmigo y fue el que impulsó esta concepción nueva el patrimonio oral e inmaterial porque hasta ahora la UNESCO defendía un patrimonio material es decir ruinas casas lugares etcétera y no existía aún este concepto de patrimonio oral e inmaterial que yo creo que ayudará a sobrevivir una serie de tradiciones sin duda riquísimas que existen por ejemplo pues en todo en toda Iberoamérica en todas las comunidades indígenas desde México hasta Chile es decir es una es una manera de por ejemplo una de las propuestas que hemos hecho es que los niños de las escuelas en Marrakech vayan por turno a escuchar a los cuentistas a la plaza como parte de su educación que en lugar de ver filmes de Walt Disney todo el día a través de la televisión tengan otra referencia por cierto uno de los intelectuales que más admiro en España Rafael Sánchez Ferlosio propuso hizo una propuesta de crear un tribunal internacional para juzgar a Walt Disney Corporation por el hecho de haber estar de genocidio estar matando la imaginación de la totalidad de los niños del mundo y yo me sumé a su propuesta y creo que que habría que crear este penal tribunal penal internacional para juzgar a Walt Disney Corporation excelente bueno pues yo creo que no cabe duda que el recubrar las tradiciones orales es una una tarea que nos nos corresponde a todos y usted lo ha dicho con la cita de Carlos Fuentes quisiera ver si algunos de ustedes que nos acompañan en esta segunda sesión con el maestro Goytisolo tiene preguntas vamos a ver descartó el cine con el juicio a Walt Disney pero es que quisiera ver su postura ante el lugar del cine como un cuentista contemporáneo como un heredero de la literatura oral en nuestro mundo el cine el cine como un heredero bueno en la época actual obviamente el imperio del audiovisual domina la totalidad me parece una influencia negativa negativa porque durante muchos años fui al cine iba por ejemplo al salir de España de Franco donde estaba prácticamente todo el cine prohibido recuerdo que pasé dos o tres años en París yendo asiduamente a la biblioteca para formarme a la filmoteca o cinemateca para formarme y ver la totalidad de lo que podía ser el cine más interesante desde desde el comienzo del cine mudo hasta hasta los años 60 pero la la influencia que que ha tenido ha sido en general mala por una razón porque ya mucha gente escribe novelas para ser llevadas al cine esto es frecuente encontrar en entrevistas con jóvenes escritores que dicen estoy acabo de escribir una novela para que sea llevada al cine o adaptada a la televisión etc esto me parece una aspiración muy modesta cuando escribí mi novela La saga de los Marx en lugar introduje la televisión y el cine dentro de la novela que es lo que me parece correcto en lugar de escribir una novela para ser llevada al cine o a la televisión metí el cine y la televisión para para como una demostración de que en nuestra época lo que ha triunfado es la sociedad del espectáculo y que toda ideología finalmente es un espectáculo este era uno de los propósitos de mi novela al analizar la caída el derrumbe de los sistemas de los países comunistas y la llegada masiva de los albaneses a Italia fue muy significativo porque cuando llegaron a Italia decían que no querían ir a Italia todos querían ir a Dallas porque habían visto en las series televisivas habían visto Dallas y había decenas de milhares de albaneses que incluso en Francia se ponían en marcha los llevaban a una región montañosa del macizo central y esto e intentaban recorrer a pie y llegar a París ante la embajada norteamericana para pedir el visado e ir a Dallas yo me serví en este caso del cine y de la televisión de un debate televisivo sobre la novela etcétera de una forma para decir expresarme cervantina en la que el autor recibe el encargo del editor de escribir una biografía de Marx y poco a poco lo que se da cuenta es que que hay paralelamente un filme sobre la vida dramática de Marx y de su esposa y finalmente no sabe si él está hablando con Marx o con el personaje de su novela o con el actor que representa a Marx en este filme televisivo es decir es una forma de dar a entender que la ideología en este momento ya parece completamente mediatizada por el papel que el cine o la televisión desempeña en nuestras vidas ¿alguien más tiene preguntas? Maestro cuando menciona esto de la plaza en Marrakech ¿podría describir alguna especie de proceso de aprendizaje tanto de los cuentistas como del público? o sea si uno fuera por ejemplo un servidor o usted mismo en su experiencia cuando se acercó a esta experiencia ¿cómo se daría este proceso de acercamiento? uno estaría en la orilla quizás sin entender ni siquiera el idioma pero fuera de esas cuestiones obvias ¿qué otras etapas distinguiría? lo que es interesante es que es una plaza donde hay turistas pero no es en absoluto una plaza turística la plaza es tan fuerte que yo diría que digiera los grupos turísticos que son un elemento más dentro de la multitud que recorre la plaza por lo menos hasta ahora y el aprendizaje mucha gente va los habitantes de la ciudad hay muchos que tienen la costumbre de ir todas las tardes a la plaza o por la mañana según las horas en las que suelen actuar los cuentistas y están ya familiarizados a veces intervienen hay una siempre una participación del público en el espectáculo este es uno de los aspectos más más interesantes yo pasé el año 76 fue por penulez pasé varios meses seguidos en Marrakech y iba todos los días especialmente con los cuentistas que me interesaba más hasta en primer lugar entender bien lo que en aquella época tenía felizmente para mí tenía buen oído y ya está entender las bromas por ejemplo hay una serie de de eufemismos o de lenguajes que solo el público ha sido puede entender estas palabras ganzúa que te permiten entrar dentro del contexto del del cuento incluso otros marroquís que vienen del norte si el cuentista está hablando de un chico y una chica y dice de repente te fraud verá que los espectadores los asidos se echan a reír y él no sabrá por qué el nombre de una ciudad marroquí hace reír al público significa el coito es decir esto hay todo un juego que a mí me me interesó muchísimo por mi interés precisamente por la literatura medieval y allí podía me daba una clave para entender muchas cosas que una simple lectura del texto no te permite no te permite abarcar desdichadamente ahora por ejemplo hay tres grandes cuentistas que fallecieron y no han dejado digamos una herencia el Saru Joab de Islam falleció hace siete o ocho años había un un cuentista extraordinario que se llamaba Tabib el-Hajarat el doctor de los insectos que era un surrealista sus relatos eran absolutamente no había otra manera de recuerdo que hacía una descripción de la mayor Tajín del mundo Tajín es como esta cazuela de barro donde se hace el estofado por esto entonces él imaginaba que una Tajín que iba creciendo y que finalmente era superior al globo terráqueo entonces era una descripción delirante y divertidísima de cómo iba aumentando esta Tajín el número de cocineros había tradiciones que se han perdido él era un personaje tenía un problema del alcohol bebía mucho y cuando le detenían él tenía también un lenguaje muy cifrado decía he pasado he pasado la noche en Holanda todo el mundo sabía que en Holanda era la comisaría él decía cuando me estoy harto de Marruecos esta noche ayer me fui a América América era el terreno del holiday y él mismo decía que era hijo de la Cruz Roja Internacional porque era había un puesto de la Cruz Roja Internacional en la plaza era una persona extraordinariamente inventiva había otro Baxís que era más que los europeos lo podían entender más porque hacía una serie de juegos de mímica muy expresivos o sea que incluso alguien que no conociera el idioma árabe se podía reír por la mímica y podía adivinar lo que estaba diciendo de algún modo Elías Canetti cuando en las voces de Marrakech tiene dos o tres fragmentos bellísimos sobre la plaza y él no entendía una palabra no sabía una palabra de árabe y sin embargo hizo una descripción muy bella y muy precisa de lo que estaba viendo Sí pasamos una pregunta más Está prendido esta la lectura en silencio leer sin esta experiencia fónica la falta de lectura en voz alta tendrá que ver también con la pérdida de lectores Sería este tipo este tipo de lecturas en voz alta me parecen interesantes en la poesía es obviamente pero claro hay que allí se ve también la buena y la mala poesía recuerdo haber asistido a lecturas de novelas en voz alta en las que te mueres te caes de aburrimiento porque no hay no hay un ritmo no hay prosodia no hay no hay nada y cuando son lecturas absolutamente desastrosas recuerdo que hubo una reunión en Berlín había escritores españoles uno de ellos Julio Llamazares que ha escrito dos novelas muy apreciables es poco conocido Lluvia Amarilla y era una lectura muy bella porque era una prosa muy modulada muy y la lectura era gratísima al oído te dabas cuenta de que era un verdadero escritor que trabajaba había trabajado su prosa y que había una prosodia en ella y a continuación hubo otro un novelista muy conocido que leyó la única opinión que podía decir después de diez minutos de lectura es que era una nueva forma de calamidad pública usted da clases en universidades no sé qué piensa de lo siguiente a mí me ha pasado dando clases de que por ejemplo cuando leemos el azarillo por ejemplo el tratado de donde hay un que es buler buldero el buldero que es un tipo que se hace pasar porque sabe latín y todo eso que a la hora de comentar la lectura con los estudiantes este y a la hora de revisar los trabajos que se presentan muchas veces las transcripciones en este caso por ejemplo poemas de Garcilaso las transcripciones tienen una serie de interpretaciones ya o sea que no es la lectura tal cual sino que se cambiaron los nombres se cambiaron los puntos se cambiaron las comas etcétera se alteraron palabras y yo creo que esto obedece efectivamente a la falta de la lectura oral en clase que eso se debería de de incrementar que nos lo deberíamos de de llevar a cabo permanentemente porque si no no se desarrolla el oído y un buen lector es un buen escucha o al revés un buen escucha es un buen lector es eso que dice Octavio Paz de ver lo inverosímil oír lo inaudito o más aún dice Paz oír lo inverosímil y ver lo inaudito como digamos el principio de la poesía pues es obligado para o sea sería obligada la lectura en ese sentido yo creo que se está perdiendo algo fundamental y que muchas veces obras tan bellas y tan cómicas por ejemplo como el azar y yo este no llegan a su fin por esta causa no sé qué piense bueno yo estoy totalmente de acuerdo en que la 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 poesía por un lado exige una lectura privada pero por otro lado también exige una lectura pública recuerdo por ejemplo las lecturas de del poeta español contemporáneo que yo considero el mejor recientemente fallecido José Ángel Valente pues era admirable asistir a su lectura porque leía con tal propiedad de tal manera que bueno era una experiencia inolvidable en el caso de los textos novelescos es mucho hay que andar con mucha precaución porque hay novelas por ejemplo pues sería imposible leer la guerra y la paz una novela tan extensa o la regenta o obras obras que yo admiro mucho pero que no admiten una lectura en voz alta en cambio sí que escuchar a alguien unas páginas de Luises o unas páginas de de Selín o o de Carlos Emilio Gada o de Guimarães Rosa o lo que hice yo en un curso que di sobre sobre Tres Tistes Tigres hice que una de mis estudiantes que era una muchacha cubana leyera determinados pasajes y era resultaba maravilloso te dabas cuenta era lo que parecía letra muerta se convertía en algo vivísimo es decir hay este sector aquí no establezco ninguna escala de valores hablo de un hecho hay determinadas novelas que que admiten y que incluso exigen esta lectura en voz alta y otras grandes novelas que que no que es imposible tenemos una varias preguntas del Campo Estado de México y del Campo Saltillo Guadalupe Lozano del Campo Saltillo nos pregunta pienso que la enseñanza de la literatura debería de ser desde niños primero en forma oral y luego escrita de que manera se pueden implantar en las escuelas estas formas didácticas orales para enseñar y aprender literatura si yo formara parte del Ministerio de Educación pues obviamente introduciría este tipo de lecturas desdichadamente no tengo la menor influencia política y no puedo mi experiencia personal en la España de los años cuarenta aprendí a leer a solas en mi casa con libros que pertenecían a la rama materna de mi familia porque durante los años de bachillerato el único libro que nos dieron a leer era Pequeñeces del Padre Colom el único libro que nos leían los demás parecían como gravemente peligrosos o pecaminosos entonces las clases de literatura consistían en una sucesión de fechas de nacimiento de Cervantes muerte de Cervantes el título de sus principales obras y tres o cuatro frases nunca se nos leía el Quijote o a veces se resumía en tres líneas esta fue la desdichada enseñanza que a la que sobreviví felizmente si a esta maestra le inquieta sobre todo le inquietan los indicadores para evaluar la lectura oral en México que le parecen le parecen pavorosos por eso estaba haciendo esta pregunta bien tenemos otra pregunta está un poco larga para llegar al final pero la voy a leer esta viene de María Eugenia González Ricaño del Campo Ciudad de México dice si como decía Carlos Fuentes la historia de América Latina es la de una desposesión del lenguaje y la de los escritores españoles es la de desposeerse de este a partir del desamparo como lo ha hecho el maestro Goitizolo podríamos suponer la necesidad en ambas latitudes de revalorar la lengua y la cultura orales producto de la civilización milenaria de los pueblos como despojarnos de la soberbia derivada del academismo que nos lleva a los criterios anquilosados del buen o el mal gusto por último que opina el maestro Goitizolo sobre la proliferación en México y en toda Latinoamérica sobre los nuevos rapsodas que empiezan a llenar las plazas y los jardines para deleitarnos con sus relatos muchas gracias a la última pregunta desechadamente no conozco lo suficiente pero es una prueba de la vitalidad de la literatura oral habrá manifestaciones de calidad muy distinta pero el hecho en sí me parece muy positivo y un signo de vitalidad de la lengua el problema de los escritores de España o de Iberoamérica esta vez algo distinto basta llegar a Cuba o a México para darse cuenta de que la lengua ha evolucionado de una forma muy distinta a la del castellano peninsular entonces que el escritor innovador tiene ya este apoyo de una lengua que ha ido evolucionando que adquiere una serie de dimensiones nuevas en España mi labor ha sido mucho más solitaria porque ha sido de trabajar en contra desde dentro y buscarme yo mismo la manera de irme a la periferia a la periferia del idioma no escribir conforme a lo que me enseñaban introducir a veces vocablos nuevos o a veces rescatar vocablos medievales que muy bellos es decir que he actuado siempre procurándome salir del del campo cerrado de lo académico de lo canónico y de hacer un trabajo de construcción y de construcción que para construir de alguna manera hay que destruir que me sitúe un poco al margen de la corriente principal alguno de los presentes quisiera hacer otra pregunta sí como no maestra blanca quizás si me pongo de pie verdad porque estoy tan lejos toda esta reflexión sobre la lectura oral y el tránsito de la lectura oral a la lectura en silencio me hace pensar en los trabajos que está haciendo en este momento Roger Chartier en el Instituto de Altos Estudios de París sobre las prácticas de la lectura y la enorme el enorme paso que se da en el momento en que en el siglo XIX empieza a optarse más por la lectura en silencio que por la lectura oral que era la práctica común en los siglos anteriores y esta reflexión de Chartier obviamente nos lleva a pensar lo que está sucediendo en nuestros países sobre todo en Latinoamérica en donde una gran cantidad de la población está deficientemente alfabetizada y no tiene la capacidad de la lectura en voz baja y creo yo que por ahí deberíamos explorar alguna de las posibilidades de recuperar el gusto por la literatura y el gusto por la lectura si abrimos más los espacios para las lecturas en forma oral y preparamos a través de esto la lectura en silencio son dos niveles distintos la gente o analfabeta o que tiene un conocimiento escaso del idioma pues la lectura en voz alta es es un elemento muy importante porque les permite comprender mejor que la práctica ya del lector abezado al leer textos escritos el problema que se plantea en todos los países del mundo es por un lado la coexistencia de esta necesidad de la literatura oral de mantener una serie de tradiciones orales piensa en todas las comunidades indígenas de México en general de Iberoamérica lo mismo en el continente africano en alguna reunión de la UNESCO en la que he participado pues era muy interesante compartir opiniones con especialistas de la tradición oral de distintos países de África o de Uzbekistán o de Bolivia recuerdo no recuerdo era el nombre una boliviana que tenía un conocimiento sorprendente de tradiciones de su país es decir todo este tipo de contactos son muy importantes porque por otro lado no hay que olvidar la influencia devastadora urbia torbia que se extiende de los folletines televisivos que están destrozando generaciones enteras ustedes se sorprenderían si por ejemplo en Marruecos el éxito que tienen los folletines mexicanos o puertorriqueños o venezolanos recuerdo que había uno no sé si me corregieran creo que se llamaba Alfredo y Guadalupe no sé si era mexicano pero tuvo un éxito arrollador incluso había camisetas de 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 chicos que se llamaban ponían Alfredo y las chicas se llamaban Guadalupe esto duró seis meses durante el tiempo es decir que que esto este tipo de productos se extienden por la totalidad del planeta y no hay nada a hacer porque hay otro tipo de de obras por ejemplo el público yo lo he comprobado en países árabes es muy y sobre todo bueno más en Marruecos porque lo conozco mejor es la afición a los filmes hindús pero ahí sí que hay una belleza en los filmes hindús no es este tipo de 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 folletín o de culebrón que realmente no hay otra palabra que son realmente detestables en cambio en estos filmes hindús sí que hay una serie de elementos deliciosos yo recuerdo por ejemplo hay animales que hablan en un momento dado hay un cine cerca cerca de mi casa donde pasan siempre películas hindús ahora voy menos pero antes iba de vez en cuando y recuerdo una que les cuento el argumento porque era una maravilla empezaba con la inauguración de una casa y de un señor muy rico y que afirmaba he alcanzado tal riqueza que ya el destino no puede nada contra de mí entonces el plano siguiente se veía el exterior de la casa y un terremoto y la casa se derrumbaba entonces ponía 20 años después o 30 años después entonces el único había los sobrevivientes eran la señora su esposa la viuda y uno de los hijos que 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 era policía un momento dado este hijo ve a un ladrón lo detiene lo llevan al tribunal entonces el ladrón empieza a contar su su historia diciendo yo venía de una familia muy rica y hubo un terremoto y tal entonces el el policía lo mira así intensamente y le empiezan a caer lágrimas entonces se acerca y comprueba que tiene el otro un lunar en la oreja y se abrazan delante del tribunal entonces cambio de plano el el abogado o el o el fiscal ya no recuerdo también cuando ve esta escena se conmueve y resulta que también es otro de los hermanos el presidente del tribunal también bueno todo se van sucediendo con con uno tiene un lunar en la mano el otro yo estaba entusiasmado la verdad es que la película me parecía sencillamente admirable y al terminar salen todos el juez el ladrón el policía el fiscal con la viuda entonces diciendo que feliz sería nuestro padre si nos pudiera haber reunidos todos juntos y en aquel momento avanza un ciego con el bastón el padre entonces recuerdo que me levanté y bueno aplaudí hasta que me dolían las manos y este este tipo recuerdo mucho a todos los argumentos de la novela bizantina con elementos fantásticos estos piratas que muchachas que están rodeadas de bandidos y preservan su virginidad maravillosamente pese a que están rodeados de rodeadas de seres feroces y de o de de amantes perdidos que como la novela bizantina pues cuando cantan en voz alta entonces la voz atraviesa miles de kilómetros y la amada escucha la voz en un sitio muy remoto estos trucos y argumentos de la novela bizantina me parecen deliciosos es decir es una forma de muestra de 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 riqueza de este tipo de filme me gusta me gusta muchísimo pero no no obviamente el falletín el culo no hasta ahora había dicho que es una alimentación bidireccional la tradición oral con la literatura escrita se alimentan mutuamente sin embargo se ha hecho solo referencia a países del tercer mundo cuando se habla de los sitios en los que existe alguna tradición oral como lo dije son dos vasos comunicantes porque tomemos obras como la ilíada o la odisea homero las escribió pero obviamente venían de una tradición puso por escrito toda una tradición que ya existía y bueno se transformó en lo que ahora conocemos como exactamente como las mil y una noche pero lo curioso es que luego una vez escrito circulan de nuevo y eran probablemente leídos en las ágoras en la plaza pública en la Grecia clásica como durante siglos se han leído se han leído las distintas versiones de las mil y una noche en todos los los mercados del mundo árabe siempre ha habido esta esta comunicación en los dos sentidos es decir lo lo escrito influye en lo oral influye en lo escrito y lo escrito a su vez pasa al ciclo al ciclo de la literatura oral maestro nada más un comentario quiero estaba recordando la novela de Fahrenheit Fahrenheit 451 de Bradbury donde en Fahrenheit 451 se destruyen los libros hay unas comisiones de bomberos que destruyen sistemáticamente los libros o sea eliminan más que el cine ahora los folletines la práctica de la lectura y lo que hacen los pues los aficionados a la literatura es memorizar las grandes obras y luego retransmitirlas a los interesados en todas las épocas de peligro de censura de regímenes dogmáticos políticamente ideológicamente religiosamente pues la fue la la memoria lo que salvaba estos textos no tenemos que olvidar que que San Juan de la Cruz no firmaba nunca sus sus poemas porque podían eran materia que le podían conducir a la inquisición y eran las monjas las que memorizaban sus versos ahora lo consideramos se le considera santo de la iglesia pero la gente olvida de que se tuvo que tragar un manuscrito entero cuando le cuando le fueron a detener en su casita de la de la encarnación cuando lo fueron a detener los los calzados él se encerró en su celda y tuvo el tiempo de devorar un manuscrito es decir no sabemos nada de lo que era este manuscrito probablemente era el tratado de las virtudes del pájaro solitario del que conocemos la existencia del nombre pero que un manuscrito que no no ha aparecido nunca yo pienso que fue este lo único que podemos deducir es que era peligroso para él puesto que se lo tragó este episodio me conmovió mucho y fue el origen de mi novela las virtudes del pájaro solitario en la que muy humildemente traté de devolver a la literatura española el texto que se tuvo que tragar San Juan de la Cruz en la literatura rusa de este siglo pues lo sabemos muy bien los grandes poemas de Mandelstam de Ahmatova eran se preservaban no los ponían por escrito a veces era la esposa las que quien quien memorizaba o los amigos de 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 Ahmatova los que memorizaban sus poemas porque no los podían poner por escrito si eran si eran detenidos pues era una prueba inculpatoria contra ellos es decir que en este aspecto hay que hay que saber bien lo que ha significado el peligro que ha significado la poesía durante los periodos más sombríos de la historia ¿alguna pregunta más? ¿sí? ¿luís? bien maestro a mí me en realidad me surgen muchas preguntas pero no quisiera de alguna manera acaparar esta sesión y algo respecto a lo que mencionaba la maestra Blanca y lo que ha mencionado Inés y algunos de los de los aquí presentes el caso por ejemplo de Virginia Woolf que ella considera en su habitación propia ese espacio para para escribir o el caso de otros escritores que de alguna manera buscan la actividad de la escritura como una actividad en silencio usted mismo nos ha mencionado esa capacidad para poder ver y luego trabajar en sus textos todo esto está afincado indudablemente en el lenguaje en un gran trabajo del lenguaje y yo veo pues en no conozco toda su obra pero sí conozco bastante de su obra yo veo que usted siempre está trabajando sobre el lenguaje pero esa liberación que bueno esa prisión del texto a través de la escritura se libera a veces a través de lo de lo oral es decir cómo cómo se acerca Juan Goytisolo a ese trabajo del lenguaje esa autocorrección que siempre está presente bueno hay un hay un obviamente el trabajo del escritor es un trabajo muy solitario hay textos que por ejemplo de creo que en el archivo de Boston University donde está el manuscrito de 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 Don Julián pues a veces hay 15 o 20 versiones de una misma página era un trabajo muy solitario y recuerdo que había hubo alguna gente que me dijo me preguntaba si había tomado jashis o o o fumado kif lo que llaman marihuana para escribir el libro y decía no yo solo escribo con agua mineral sin gas y levantándome temprano y trabajando mucho el el es decir por un lado hay este trabajo solitario pero por otro hay la la necesidad de contactar con lo que puede ser la el mundo exterior entonces la esta la literatura oral me ha traído siempre por dicen que los extremos se tocan o o como decía Andrés Gitt con mucha gracia los extremos me tocan y yo creo que la la literatura es es una mezcla de las dos cosas en algunos en algunos casos hay escritores pues obviamente alguien como Virginia Woolf pues no hay que olvidar también el que era una mujer una sociedad donde donde el escribir determinadas cosas implicaba una ruptura de una serie de tabús a mí me han me han apasionado siempre los casos de estas grandes escritoras que han sido de una manera u otra víctimas de de la de una sociedad que que no las admitía como escritoras ahí está el caso expuesto tan bellamente por Octavio Paz de Sor Juana o o de Virginia Woolf en mi propia familia pues ha habido un caso la hermana la hermana de mi madre según mi hermano Luis descubrió recientemente yo sabía que había escrito poesía había leído un poema de ella dedicado a Maurice Rabel pues bien se han encontrado ocho poemas que escribió cuando era joven poemas bellísimos en un sentido de la modernidad enorme y estaban escritos en tres idiomas en castellano en catalán y en francés por una en los años 20 cuando ella tenía 20 años y fue fue internada en un sanatorio por razones que nunca ha acabado que nunca ha acabado de comprender y falleció inmediatamente después de la guerra civil yo no la conocí pero en fin son son el número de escritores sobre todo de escritoras que han tenido que afrontar una una situación adversa y que que bueno que han construido su su obra mayor o pequeña dentro de una soledad terrible si es nos llegan una pregunta viene del Estado de México dice ¿cuáles son las características que usted considera debe tener alguien que aspire a contar oralmente un cuentacuentos o alguien que pueda captar la atención con sus narraciones? Cervantes en el párrafo que he citado hablaba de los cuentos que tienen valor por sí solos y otro por el modo de contarse lo ideal sería combinar las dos cosas es decir de contar una narración que tenga verdadero interés y al mismo tiempo tener el aprendizaje del cuentista que sepa captar la atención variar los registros de voz como 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 hacen los mismos a veces con pasar de una voz a otra imitar hay algunos narradores pues que hablan aflautan la voz o imitan la voz de los niños de las mujeres los bozarrones de los gigantes etc es decir todos estos registros y acompañados de la mímica pues es una escuela es una escuela en la que van aprendiendo día a día y pueden medir la respuesta del público y registros que están muy bien en lo que usted no leyó de Macbara a través de la escritura como va plasmando esos diferentes matices de lo que de lo que ve creo que es nuestra última pregunta que tenemos dice me gustaría que hablara sobre su experiencia con los tres niños marroquíes que viven a su lado con él con los tres niños marroquíes que viven a su lado bueno tengo tengo en mi casa tres niños dos niños de ocho años que que están aprendiendo ahora a leer y escribir en árabe y en francés y que entienden ya algo de español les hablo les hablo a menudo y luego un niño pequeñito precioso que es el hermano son dos primos y el hermano de uno de ellos que es un niño de tres años que realiza la labor de seducción más extraordinaria que yo he visto entra en mi despacho cuando estoy escribiendo dice a mi Juan como tío Juan entonces avanza hacia mí bailando como una especie de pequeño zapateado con las manitas así pisando y al llegar hasta mí me pide el caramelo o en fin la pastilla primero me seduce y luego pide la recompensa es decir es una es una forma de acompañarme de acompañarme mi vida deиком un día le 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 le